Hola, soy Francisco y esto es Corruption Girl, el programa en el que aparentemente le hago su trabajo a los asesores de las campañas presidenciales. El día de hoy, a petición popular, tenemos una videoreacción a algo súper aburrido. Las declaraciones patrimoniales y de intereses de los candidatos presidenciales. Igual que todos los días, he estado viendo Twitter y me di cuenta que hay muchas ideas muy extrañas acerca de lo que significa que los candidatos presidenciales publiquen sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Tengo un video acerca de esto que es más completo, pueden verlo aquí, pero la cosa es que, al menos en México, la verdad es que no sirven de mucho. Veámoslo de esta manera. Las declaraciones patrimoniales, en teoría, deberían darnos una visión general del contexto financiero en el que vive una persona. Es decir, cuánto dinero ganan, cuánto tienen ahorrado, cuánto dinero deben, cosas así. La declaración de intereses, por otro lado, debería darnos una visión general de qué cosas en la vida de esta persona la podrían hacer tomar decisiones no neutrales. Es decir, quién le paga su dinero, quién le ha pagado dinero, por qué le han pagado dinero, ese tipo de cosas. Lo que ambas declaraciones tienen en común es que si no hay escándalo, son muy aburridas. Aparte de eso, ambas declaraciones deberían, como requisito mínimo, comprobar que lo que dice en esas declaraciones sea verdad. Ya sea pidiéndole a quien la presenta que ponga comprobantes de todo lo que dice, o alternativamente, investigando que sí sea verdad lo que dice ahí. Ninguna de estas dos cosas se hace en México. Y no solo eso, sino que las declaraciones patrimoniales de verdad habría que pedirlas por solicitud de transparencia, lidiar con que el gobierno hace todo lo posible para no mostrárnoslas. Y entonces lo que haremos hoy será revisar un formato random que saquen las organizaciones de la sociedad civil en México para ver qué es lo que están declarando los candidatos. Sin más por el momento, pasemos a la videoreacción. Mis alumnos dicen que me gustan mucho las tablas y están en lo correcto. Así que iremos calificando las declaraciones en tres rubros. ¿Hace que el candidato me dé más confianza? Vi en Twitter que existe esta idea de que solamente publicar las declaraciones hace que confiemos más en los candidatos. Lo cual yo no creo, pero bueno, puede ser, capaz que puedo ver la declaración y decir, oh, confío. Número dos, ¿hace que me caiga bien el candidato? También he escuchado esta onda de que publicar la declaración patrimonial no merece aplausos porque igual lo tienen que hacer. Pss, pss, no es cierto. Pero que al mismo tiempo, por alguna razón, habla mal de los candidatos como personas si no las publican. Por lo tanto, al parecer, hablaría bien de ellos que sí lo hagan, lo cual no entiendo. Así que veremos si es cierto. Tal vez vemos una declaración patrimonial y decimos, oye, yo también tengo una casa. No tengo una casa. Y número tres, ¿hace que considere votar por el candidato? Esta idea es la que me tiene más escéptico y es la de que es impensable votar por un candidato que no haya publicado su declaración patrimonial y de intereses. A mí me parece ridículo porque, francamente, las finanzas que veamos en una declaración patrimonial antes de una elección son las que la persona va a dejar de tener si es que gana. Y es eso en lo que vamos a estar pensando cuando tengamos la boleta enfrente diciendo, oh, Dios mío, este candidato tiene dos coches, pero este tiene tres. No lo creo, pero bueno, veremos. Tal vez es posible. Ahora, Margarita Zavala, del campo. Gómez del campo. Declaraciones, ahí están. Esperemos a que carguen. Hay un error. Oh, Dios mío. No. ¿Por qué, Margarita? ¿Por qué? Más bien, ¿por qué ley 3 de 3? ¿Por qué tienen esto? Veamos si me tienen acá. Ok. Crisis solucionada. Declaración patrimonial de Margarita Zavala. Veamos. Vive en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Muy cerca de mí. Muy cerca de mí. Pero bueno. Datos del cónyuge y dependientes económicos. Tiene un esposo que fue presidente de México. Tiene tres hijos. Y tiene padres. Remusión de generación neta anual por cargos públicos. Cero. Eso ya lo sabíamos. Porque fue primera dama. Y las primeras damas en México, número uno, no tienen una posición oficial. Y número dos, no reciben un salario. Por servicios profesionales. 765,287 pesos. Por otras actividades. Es decir, arrendamientos, regalías, sorteos, etc. 103,000 pesos. Así que, según esta declaración, vemos que Margarita Zavala gana 68,287. 72,357 pesos por mes. Tirándole a persona rica. Sobre todo porque vemos que el ingreso anual neto de su cónyuge, el expresidente Felipe Calderón, son 8,267 pesos. 515. Entre 12. 688,959 al mes. Gente rica. Gente rica. Se postula para la presidencia. Pero bueno. Tiene el declarante, tiene tres terrenos. Uno en la Ciudad de México, en Álvaro Obregón. Crédito. 5 millones de pesos. Dios mío. Ah, y es copropiedad con su marido. Ah, entonces ha de ser su casa. Ah, mira. De lo que se entera uno. Y otros dos terrenos en Ayapango. Estado de Ramos Millán, Estado de México. Ok. Nada interesante. Tienen tres carros. Uno 2005, uno 2012 y uno 2015. No, tienen un carro de 2005 en 2018. Eso es... Mucha fe. Ha de ser un carro que quieren mucho. Luego, bienes muebles. Menaje de casa. 400 mil pesos. Oh, Dios mío. Joyas. Más joyas. Qué onda que tienen 190 mil pesos en joyas. Y 120 mil pesos en obras de arte. Y tienen bienes muebles sin valor nominal. Eso usualmente lo que significa es que son objetos que recibieron de otra gente. Y que no pueden valorar así en cuestión monetaria. Así que, por ejemplo, el trinchador que te dio tu abuela. Pues así es como... ¿Quién te puede decir cuánto cuesta eso? La verdad, nadie. Pero bueno. Bienes muebles del cónyuge. Otros bienes muebles a crédito y al contado. O sea, eso podría ser así de que... Ah, sí, compró una laptop. O sea, no es nada impresionante. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores. Casas de... Un fondo de inversión en Banorte. Una cuenta... Cuentas bancarias en Banamex, Banamex. Bancomer. Una Fore. Ok. Una cuenta en Estados Unidos. Lo cual tiene sentido. Porque vivieron en Estados Unidos los últimos cinco años. Cuando el presidente Calderón era profesor en Harvard. Y otra cuenta en Banamex, Banorte. Muy bien. Ah, no te aclaratorias. Llegamos al final. La declarante contribuye junto con sus hermanos a la manutención de sus padres. Sin embargo, no son dependientes económicos exclusivos de la declarante. Ok. Bastante normal. No, su casa es en Las Águilas. Y es una copropiedad. Las Águilas es una colonia bonita aquí en la Ciudad de México. Bueno. Ahora, la declaración de intereses. Oh, su segundo nombre es Esther. No sabía eso. Nada, nada. Nada. Completamente vacía. Hasta que llegamos a los préstamos y créditos. Entonces, tienen tarjetas de créditos en... Scotiabank, Banamex, Bancomer, Palacio de Hierro, American Express, con servicio Interjet, y City, 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 City Beyond. No sé qué sea eso. City Bank, imagino. Ok. Monto, valor igual de la obligación financiera. O sea, su tarjeta de crédito en Scotiabank debe entre $353 pesos. Y en Banamex, $150 pesos. Ok, Margarita. Y su familia tiene... El presidente Calderón tiene tarjetas de crédito en Costco, American Express e ICSE. Muy bien. Y su hija tiene una adicional en American Express. Ah, y City Beyond. Ok. Sí, no. O sea, francamente siento que... Que pueden... Solamente uno puede tomar estereotipos de esto. Ahora. Ah, llegamos a la parte más o menos interesante. Otros intereses económicos. Recibe pagos de El Universal por contrato, colaboración periodística, concesión de derechos patrimoniales de autor. O sea, cuando escribe su columna en El Universal, le pagan por eso. Es de Penguin Random House por su libro. ¿Su libro es de Penguin? A ver. No, Grijalvo. Ha de ser el otro libro, supongo. Conferencias pactadas con el cliente a través de agencias. Es muy usual para las primeras damas esto. Impartición de clases en el Instituto Asunción de México. Dignificación de la política, que es la organización que hizo antes de empezar con su campaña. Para no hacer campaña, sino para hacer campaña. Luego, otra vez, Penguin Random House, su compañía. Publicación editorial y regalías. Conferencias. Global Commission for the Economy and Climate. Ah, esto ya es el presidente de Caldeón. Ok, presidente honorario de Global Commission on the Economy and Climate. Fundación de Desarrollo Humano Sustentable. Avangrid, no sé qué será eso. Adres Navidad, World Resources Institute. O sea, se ha mantenido ocupado desde que dejó de ser presidente. Apoyo eso. Artigas profesionales desempeñadas como persona física por el declarante. Maestra. Colaborador articulista. Escritora. Conferencista. Sounds about right. 305 mil pesos por ser colaborador del Universal. Yo quiero ser colaborador del Universal ahora. 56 mil pesos por ser maestra. Dios mío. ¿En dónde? O sea, ¿qué es eso del Instituto Asunción de México? Yo quiero dar clases ahí y si pagan así. México. Águilas. O sea, hay estudio ahí. ¿Cómo? Esto ya se está desviando un poco, lo siento. Pero es necesario. Estamos haciendo esto porque las declaraciones patrimoniales se supone que nos hacen confiar en los candidatos. O al menos aprender algo sobre ellos. Así que eso estamos haciendo. Comunidad que humaniza y transforma. Ok, es un lugar cristiano. O católico. Nuestro personal. Veamos. ¿Alguna foto de Margarita Zavala aquí? No veo ninguna. O sea, dan clases de... Ah, no puedo. Pre-escolar, primaria, secundaria, CCH. Que CCH es preparatoria. Pero afiliada de la UNAM. Y EFATA. ¿Qué es EFATA? Ok, algo religioso. Organizaciones académicas. Estas son las materias que dan. No hay historia. Yo quiero dar clase ahí. No, no hay historia. Maldito sea. Y no hay algo así como para mandar mi currículum. Ok, bueno, ya. Volvamos, volvamos, volvamos. Francisco, cosa de D. Diversos profesionales del presidente Calderón. Ya vimos eso. Intereses diversos. Embajadora de la marca. O sea, es asociada fundadora de su propia organización. Y aparte, embajadora de la marca de su propia fundación. Ok, Margarita. Fundación cambia la historia. Fundación cambia la historia. ¿Qué es eso? Nunca había escuchado eso. Nunca pensé que la detención de intereses de Margarita Zavala fuera la que me interesaría más. Es el trabajo de decidido de muchas personas que como tú se interesan por brindar oportunidades de vida. Eso no dice nada. Cambia la historia. Modelo de atención integral a niños y adolescentes. En comunidades de origen. O sea, indígenas. No entiendo. Ah, no. Pero esto es fundación Karen. Eliminamos a matrimonio infantil. Cine y migración. Esto es interesante. Consejera nacional del PAN. Vigente. Que no se supone que renunció al PAN. Margarita Zavala renuncia al PAN en octubre de 2017. Pero sin embargo sigue siendo consejera nacional. Vigente. Eso es interesante. Dato curioso. Margarita Zavala sigue estando en el PAN. Aunque es candidata independiente. Pero no es la candidata del PAN. Pero bueno. Sumo. Ok. El presidente Calderón. Parte de comisiones. Viajes financiados por terceros. Dignificación de la política. A varias entidades. Estados Unidos. Estados Unidos. Israel. Comité Central de la Comunidad Judía en México. Órale. Conocer programas de innovación, inclusión, agronomía y seguridad pública que sean implementados en Israel. Ok. Interesante. Y el presidente Calderón ahí de Estados Unidos. A España. Al Reino Unido. A Noruega. Y a entidades federativas. Patrocinios. Fox Sports. Oh. Para eso fue al Super Bowl. Unificación de la política. O sea. Su propia organización. Aparte de ser la fundadora y su representante de marca. La propia organización la patrocina. Esto es. A ver. Servicios aéreos interestatales. 18 vuelos privados a diferentes entidades de la república. Para comprimir compromisos laborales. Un vuelo privado. Carreras del Grand Prix. Coca-Cola la llevó a un juego de la NFL. Ah, no. El presidente Calderón le llegó. Ok. El Estado Mayor Presidencial. Ok. Donativos realizados. Colonia de Vacaciones IAP. Alternare Carmelitas Descalzas. En San Luis Potosí específicamente. 50 mil pesos a las Carmelitas Descalzas. Wow. Ok. Intereses bastante católicos. No es una sorpresa. Ah, muchas notas. Ah. Oh, Dios mío. Ah. Sus viajes. Ah. Aparentemente los viajes es algo que se dedicó muy cuidadosamente a registrar. Ok. Varios vuelos. Ok. Enough. Entonces. Confianza. Esto nos hace confiar en Margarita Zavala. La verdad me hizo confiar un poco menos. Porque qué onda con eso de que es la representante de marca de la fundación que ella fundó. Y aparte esa organización la patrocina. Eso me hace confiar un poco menos. Entonces, digamos, dos casas blancas de cinco. Luego, ¿nos cae bien Margarita Zavala después de ver esto? La verdad me cae un poco peor. Dado que yo no estaba consciente de que ser articulista del Universal pagara tanto. Supongo que paga tanto a primeras damas. Pero bueno. Eso me hace que me caiga un poco menos bien. Entonces, digamos que 2.5 regalos indebidos de cinco regalos indebidos. Y finalmente, esto me hace querer votar por Margarita Zavala. Francamente, no vi nada que yo dijera. Oh, sí. Bueno, de hecho sí. Es cierto. Vi las organizaciones que fundó y en las que participa. Ok, bueno. Digamos. 3.5 despensas de cinco. Así que este video fue largo. Pero bueno. El chiste es. ¿Tuvo algún beneficio ver estas declaraciones patrimoniales? No. Esto fue un ejercicio de perder el tiempo. Entonces, este video fue posible. Gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias. Y si quieren. Si tienen más preguntas sobre corrupción. Que no sean tan aburridas. Escríbanme a arrobaligasycharolas. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!